Las aguas negras comenzaron a salir por sus registros en la banqueta. Preocupados por tal insalubridad, llamaron al CIAPA para que lo solucionara. Al quinto reporte, personal de la dependencia acudió a la calle Diego Cuentas. Esta está ubicada entre las avenidas Esteban Ala Torre y Pablo Valdés en Guadalajara para realizar la reparación y regresarle la tranquilidad a los vecinos. Los del CIAPA hicieron un corte transversal por toda la calle, dejando al descubierto la putrefacción del agua y de sus desechos. Tenemos aquí ya un problema en toda la cuadra, de todos los registros, frecuentemente los han ido reparando. El de nosotros estaba muy mal y mandamos pedir al CIAPA la ayuda. Entonces nos hicieron el trabajo, después de insistir, 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 ya vinieron. Nos abrieron aquí y nos dijeron que nos iban a arreglar. Salió el problema de que se inundó y nos dijeron que iban a mandar una pipa para que succionara el agua y podernos arreglar. Pasó otro reporte, vinieron y nos dijeron que está tapado, 15 metros hacia la alcantarilla que es la de Pablo Valdés. Y nos dijeron que está tapado, que tenemos que hacer drenaje porque no sirve. Y mientras tanto estamos esperando, esperando que vengan a arreglarnos el problema. Ya se enfermó gente, ya hubo quien se cayó, entonces esto ya urge que nos hagan caso. Debido a la cercanía diaria de este desperfecto, el nieto de la señora Yolanda, lamentablemente, se encuentra enfermo. Por causa de esto también se me enfermó y ahorita ocupamos muchos estudios y ocupamos ayuda tanto de que vengan a arreglar esto, porque está muy feo. ¿Qué edad tiene su nieto? Tiene 6 años. ¿Y se acercó o se cayó? No se cayó, pero como anda aquí en la calle, jugando, no se cayó, bendito sea Dios que no se cayó, pero sí está malito. Pero no es el único caso que presenta malestares debido a las aguas negras que esperan un cauce y tratamiento. La dificultad para respirar ese ambiente es insoportable. La molestia de los vecinos es mayor por las múltiples consecuencias que esto les ha ocasionado. Que nos hagan ya caso, por favor, y que vean realmente. No estamos en una colonia tan jodida como para que no nos atiendan y no hagan caso de esto. Ya las personas, ya nosotros, entre vecinos, ya no queremos ni salir porque nos da muy fuerte el olor. Ya antes nos sentábamos acá afuera, acá, a algo. No, ya no. Imagina usted el olor a aguas negras, a suciedad. Son los vecinos de la calle Diego Cuentas en la colonia Jardines de Guadalupe, al oriente del municipio de Guadalajara. Sus domicilios están prácticamente pegados a este desperfecto que dejó el CIAPA por una fuga de aguas negras. Los fétidos olores han hecho que la vida les cambie a estos vecinos. Las imágenes están a cargo de Ben Jones para En Directo, Iván de León Meléndrez.